Aquel ensayo de vida honesta la aburría, probablemente porque su perdición ya no tendría cura, porque se habría maleado hasta sus raíces. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de Santa, uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Federico Gamboa es un escritor mexicano que nació en 1864 y se le relaciona al porfiriato. Él escribió obras de teatro, novelas y memorias. Trabajó durante dos décadas en relaciones exteriores, principalmente en Centroamérica. Es autor de obras como Suprema Ley, La llaga, Metamorfosis y La venganza de la gleba. Él también fue periodista, escribió principalmente en el Universal y dio clases en la universidad. Entre sus logros más importantes, él formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y también recibió un doctorado honoris causa por la UNAM en 1935. Por supuesto, Santa es la obra cumbre de Federico Gamboa y no solo ha tenido adaptaciones al cine, al teatro y a la televisión, sino que en 1932 fue la primera película sonora en México y en Latinoamérica, teniendo un éxito brutal, un antecedente directo del cine de oro mexicano y aunque tuvo críticas por lo inmoral, al igual que el libro, fue un verdadero éxito porque la gente sabía que era un tema que no se podía ocultar. En cuanto a su estilo, Gamboa fue un seguidor de la obra de Émile Sola, un autor francés que postuló el naturalismo. Así que las obras de Federico Gamboa son historias donde nos habla del submundo del porfiriato. Él expone los problemas y el lado más oscuro, crudo y denigrante de la sociedad, justamente exponerlos para poder resolverlos. Yo leí Santa en esta edición de bolsillo de Editorial Porrúa, es una edición del 2016 y es parte de la colección Cuántos leen. El prólogo es nada más y nada menos que de Cristina Pacheco y la ilustración de la portada es del artista Mario Torres Peña. Es un libro de 440 páginas que a mi gusto es muy cómoda y agradable de leer. Además de esta edición, Santa se encuentra en otras editoriales como EMU, Fondo de Cultura Económica, Océano Express, Cátedra, entre muchos otros. Santa es una novela que tiene mucho que comentar. Si bien el tema principal es el de la prostitución y nos habla del lado más oscuro y crudo de este oficio, también nos habla mucho de cómo juega el clasismo y la hipocresía moral de la sociedad para que este fenómeno siga persistiendo. Entonces me gusta que se mete mucho con cómo es la propia sociedad la que le da la espalda a estas mujeres, las juzga, las critica, sin realmente entender que es la misma sociedad la que las orilla a ejercer estos oficios. Por ejemplo, hay una escena donde Santa va a la iglesia a rezar y el propio sacerdote la corre de la iglesia por ser una pecadora. Entonces me gusta mucho esta dinámica que tiene Gamboa, de decirnos cómo Santa cayó en este camino de perdición, no porque ella lo quisiera o fuera una pecadora por origen, sino por las condiciones de que nadie la apoyó, de que las personas que fueron apareciendo en su vida solo se aprovechaban de ella y la abusaban. Entonces eso me gusta mucho del libro. Otra cosa que me gusta mucho es la dualidad de los dos protagonistas, porque tenemos el caso de la veía y la bestia. Tenemos a un hombre que en 10 renglones se describe como un sujeto muy feo, que se viste muy mal, pero que tiene un amor puro por Santa, que es una chica en la flor de su vida, muy hermosa, pero que a partir del camino que toma, pues realmente ella se va convirtiendo en la bestia y él, digamos, en la bella por la pureza de sus sentimientos. Así que esa imagen, cómo juega Gamboa en la historia con ello, me gusta mucho. Federico Gamboa escribió Santa entre 1899 y 1902. La escribió en Guatemala, pero se inventa entre Chimalistac y la Ciudad de México. En Chimalistac, por cierto, se grabó esta película de 1932 y actualmente entre la zona de La Bombilla y las librerías y oasis Coyacán se encuentran las calles de Lipo y Santa en honor a estos personajes. Por su parte, Federico Gamboa tiene su propia calle, pero en la zona de satélite. Otra cosa que me gusta mucho es la estructura del libro, porque me parece muy limpia y estética. Se divide en dos partes y cada parte en cinco capítulos y casi todos los capítulos tienen la misma cantidad de páginas, así que eso, a menos a mí, me gustó mucho. También quiero destacar el epígrafe del libro, que es del libro bíblico de Oseas, que nos habla un poco de cómo las mujeres que son adúlteras lo son más bien porque los hombres consumen el oficio de la prostitución. Y eso me gusta porque normalmente cuando pensamos en la prostitución creo que como sociedad primero juzgamos a las mujeres que ejercen este oficio, pero no nos ponemos a pensar en el hecho de que hay consumidores de este oficio y que por ello es que persiste. Y en su mayoría, pues son hombres de familia, papás de familia. También el prólogo de este libro está escrito en primera persona y nos habla santa, pero ya la santa siendo corrompida, ya la santa enviciada, inmoral dentro del mundo de la prostitución. Y me gusta mucho porque me recuerda al estilo de Diablo Guadrian, la novela de Javier Velasco, y la verdad yo sí creo que él se pudo haber inspirado en este libro para hacer su obra. Ahora es momento de hablar de los puntos no tan buenos de esta novela. Algo que no me agrada tanto es que de repente Gamboa nos llena de descripciones y descripciones y descripciones, que por supuesto esto va ligado a su estilo y a la parte del naturalismo, pero tenemos descripciones de calles, de lugares, de personajes, que a veces duran páginas y páginas y páginas, y lo que tú quieres es ya seguir con la historia, lo que pasa con los personajes principales. Así que de repente a mí sí me desesperó un poquito de tantas descripciones en medio de la historia. Otra cosa que vi es que se habla de repente de personajes que no son tan importantes y se les dedica tiempo en lugar de dedicarle tiempo, digamos, a lo verdaderamente importante. El claro ejemplo es el inicio de la segunda parte del libro, donde tenemos 15 páginas, donde se habla de personajes nuevos que aportan muy poco realmente y que si quitamos las 15 páginas, la verdad poco cambia en la historia. Así que esas páginas se pudieron haber dedicado mejor a personajes que caso contrario merecieron desarrollarse. Yo creo que un gran área de oportunidad hubiera sido que se hablara de las compañeras de Santa en el burtel, que se invitara a la reflexión de saber cómo ellas lidiaban entre su vida personal y su vida en el burtel, o el por qué ellas estaban ahí, no sólo para conocer la historia de Santa, sino de otras mujeres del burtel. Creo que eso hubiera sido bueno. En general creo que este libro no es para todos, porque puede ser para ti si has leído a otros autores de la época, por decir Martín Luis Guzmán o Ignacio Manuel Altamirano, si te gustan este libro es para ti, pero como es un libro con tantas descripciones y mucha prosa en medio de la historia, no es para aquellos que les gustan las historias como que muy fluidas y que no disfrutan tanto de las descripciones. Sin embargo, este es un clásico de la literatura mexicana que claro que sí debe conocerse. Así que por último, este clásico de la literatura tiene cuatro tintas, por ser un libro con muchas reflexiones y que si lo analizamos podemos debatir por largo tiempo, pero que por la época y por el estilo no es un libro para todas las personas en la lectura. Este libro te lo recomiendo, como ya mencioné, si te gusta la literatura de finales del 19, inicios del 20, si eres estudiante, evidentemente lo tienes que leer como un libro importante de nuestra literatura mexicana y también si te interesa el tema de la prostitución, si te interesó lo que he platicado en este video. Si no es para ti, repito, si te gustan mucho las historias que son fluidas y que no tienen tantas descripciones. Por el momento eso es todo el día de hoy. ¿Tú qué opinas acerca de Santa? ¿Ya viste alguna de las películas? ¿Ya leíste el libro? ¿Lo intentaste leer y no pudiste? ¿O es uno de tus libros favoritos? Te estaré leyendo. Yo soy Mauricio y nos vemos pronto para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.